Yo soy Ezequiel Zamora, y mi padre, Alejandro Zamora, murió tan solo cuando yo tenía cuatro años. Y por ese motivo, mi madre, Paula Correa, fue conmigo y mis hermanas hacia Caracas, a buscar mejores condiciones de vida, porque vivíamos en Cuba, los valles del Turi, donde yo nací un primero de febrero de 1817. Y de este niño me cenaron a luchar por la independencia. Me volví un militar y fui líder de la guerra federal. ¿Y por qué fui líder de la guerra federal? Porque luchaba a favor de los campesinos y la igualdad de los hombres. Por eso, debe permanecer este pensamiento. ¡Tierra y hombres libres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!